¡Qué cara más bonita tiene esa niña! ¡Qué cara más bonita cuando quiere enamorar! ¡Qué cara más bonita yo quisiera enamorarla! ¡Qué cara más bonita cuando quiere enamorar! ¡Qué cara más bonita cuando quiere enamorarla! ¡Qué cara más bonita yo quisiera enamorarla! ¡Qué cara más bonita cuando quiere enamorar! ¡Qué ¡Qué lindo traía no va, que tiene que valorar! ¡Qué cara más bonita tiene esa niña! ¡Qué cara más bonita cuando quiere valorar! ¡Qué cara más bonita yo quisiera enamorarla! ¡Qué cara más bonita cuando quiere enamorarla! ¡Qué cara más bonita tiene esa niña! ¡Qué cara más bonita cuando quiere enamorarla! ¡Qué cara más bonita yo quisiera enamorarla! ¡Qué cara más bonita cuando quiere enamorarla! Cuando yo la veo de ella, siente frío y calor, sus ojos son estrellas que alumbra su corazón. ¡Qué cara más bonita tiene esa niña! ¡Qué cara más bonita cuando quiere enamorarla! ¡Qué cara más bonita yo quisiera enamorarla! ¡Qué cara más bonita cuando quiere 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 enamorarla! ¡Qué cara más bonita! Eres lo que no lo sabe Si señor